¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella. Muchos de ustedes me estaban pidiendo que volviera a hacer otro video de la caja del clap, pero es que la caja no había vuelto a llegar. Pero ya llegó y vamos a ver que trajo en esta oportunidad la caja del clap. Amigos, yo estaba acostada, estaba durmiendo, estaba soñando con un mundo mejor, cuando de pronto me vinieron a despertar porque llegó la caja del clap. Y aquí están los productos amigos. Aquí tenemos lo que trajo la caja del clap. Lo primero que voy a mencionar es el hecho de que los productos vinieron en su caja, pero amigos vinieron a decidirnos que debíamos devolver la caja, que nos podemos quedar con los productos obviamente, pero debíamos devolver la caja. Sin duda amigos, en Venezuela estamos reciclando. Entonces vamos a mostrarles que productos vinieron en esta caja que fue prestada y que tuvimos que devolverla, pero que nos dejaron los productos. Entonces veamos. Aquí hay unas lentejas, lentejas, campo fresco, lentejas de campo fresco. Estas lentejas, esto es un kilo de lentejas, sí, un kilito de lentejas, pero, 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 no, no dice dónde fue hecha amigos. Dice carretera federal, Irapuato, yo no sé dónde queda eso. Este es un sitio desconocido para mí. Entonces, unas lentejas de procedencia desconocidas porque yo no sé dónde queda eso. Si tú sabes dónde queda... ¿La carretera federal de Irapuato? Déjame en los comentarios. Entonces, vinieron tres lentejas, tres kilitos de lentejas. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto se vence en el 2020. Todavía le queda, todavía le queda. Bueno, tres lentejas. Lo segundo, amigos, son unas caraotas. Aquí dice que son frijoles negros, pero nosotros les llamamos caraotas. Las caraotas. Vamos a ver de dónde son estas caraotas. Estas caraotas son de, 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 México. Les voy a mostrar que son de México porque la vez pasada la gente me decía que yo era una mentirosa. Yo estaba era inventando que son de México. Entonces, les voy a mostrar aquí. Dice México. No sé si lo pueden ver allí. México. ¿Cuántos gramos es esto, amigos? Esto es medio kilo. La vez pasada vinieron más. Amigos, este poquitico de caraotas sí me pone un poco triste porque a mí me gustan mucho las caraotas y esta vez vinieron 500 gramos. Pero no hay que quejarse, no hay que quejarse. Hay que disfrutar lo que se tiene. Benditas sean las caraotas. Continuamos. Medio kilo de pasta. Esta pasta yo creo que es brasileña. ¿Por qué no lo dice? O bueno, puede que lo diga, pero yo no lo entiendo. Consumo de referencia de un adulto promedio. Yo deduzco, yo deduzco que esta pasta es brasileña. Si alguien conoce la pasta de la Valentina, decime de dónde es. Pero si nada más vino este medio kilito de pasta, amigos. Medio kilito de pasta. Teníamos más de tres meses que no llegaba el clave. Entonces, díganme ustedes si con tres meses ustedes pueden comer con medio kilo de pasta. No me estoy quejando, amigos. Simplemente estoy haciendo una observación de lo que el gobierno piensa que nosotros podemos comer. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Ah, lo siguiente es la leche en polvo, amigos. Esta vez sí nos consintieron con la leche, con la leche. Miren, dos kilitos de leche. Yeah. Leche en polvo. Esta es leche sin más. Vamos a ver de dónde es esta leche. Esta leche es hecha en la República Bolivariana de Venezuela. Esta vez... Ah, no, aquí dice hecho en México. Aquí dice hecho en México. Elaborado para comercializadora de productos lácteos de La Laguna, no sé qué. Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio. Únicamente para ser distribuido en la República Bolivariana de Venezuela. O sea que esto es exclusivo. Es exclusivo para nosotros. Aquí dice, miren. Hecho en México. Únicamente para ser distribuido en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, imagino que los mexicanos no comprarán esta leche. Amigos mexicanos, infórmeme. Allá hay leche de esta. ¿Ustedes compran leche de esta? Porque ya que dice únicamente para ser distribuida en Venezuela. Imagino que no, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, escucharon mis súplicas, amigos. Y tenemos dos kilitos de leche. 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 Muy bien. Puntos, puntos. Y tenemos el arroz. Este arroz. Obviamente es mexicano. Bueno, vamos a ver si de verdad es. Aunque la otra vez vino. Sí, 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 sí. Bueno, pero no sé cómo dice. Bueno, aquí dice. Boulevard Dr. Jesús no sé qué. Bachigualato. Bachigualato Sinaloa. Sí, yo he venido que estuve en México, ¿verdad? Arroz super extra. Ah, no. Aquí dice. Obviamente que es mexicano. Joe Candy aquí dice. Arroz mexicano. El arroz es bueno. La otra vez vino este mismo arroz. Es bueno. No se mete con nadie. Ah, bueno. De estos vinieron. Este arroz es de kilos. Tres kilos. Cuatro kilos de arroz, amigos. Cuatro kilos de arroz. Muy bien, muy bien. Cuatro kilos de arroz mexicano. Y aquí tenemos. Aquí tenemos, amigos. La ribereña. Que es una harina de maíz NYX tamalizado. Adicionada con ácido fólico, hierro y zinc. Y restituida con vitamina B1, vitamina B2 y vitamina B3. Esta harina. Ahí está. Esta harina vino rota, amigos. ¿Te imagino qué? Pacándola la cosa. Se rompió. Como si fuera bocha para estar la botando. No sé si esta es buena. Esta nunca la había probado. Esto es un kilo de harinita. Aquí dice de dónde es esta harina de maíz. Y de esta harina de maíz vinieron dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, amigos. Cuatro kilos de harina. Y también vino esto. Esto no es tapado. Ajá. Esta salsa de tomate. Capsu. 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 Supongo que es de México. No dice de dónde es. Ah, sí. Aquí dice. Aquí dice. Hecho en México. Voy a probar esta salsa de tomate. Me da curiosidad saber si esto pica. Como es mexicana y todo pica por aquellos ladros de México. No pica. Está bien. Está sabrosa. Me gusta. Y esta a mí me encanta, amigos. Esto me encanta, me encanta, me encanta. Es bastante sabrosa. Y es la mayonesa de la costeña. Hecho en México. A mí me gustó mucho esta mayonesa. De verdad. O sea, me gusta el potecito. Esta es más grande que la otra vez. Se ve como rara esta vez. No está vencida. Estoy buscando la fecha de vencimiento. Preferiblemente. Ah, no. Se vence en el 2019. No está vencida. Lo que pasa es que le vi un color como más beige. Yo creo que de todos los productos. Mi mayor felicidad es. Esta mayonesa. Esta mayonesa la voy a estapar. Porque la vida de verdad me gusta. A mí me gusta. Yo la voy a probar. La voy a probar. Porque yo tenía tiempo. Queriendo que llegara la mayonesa. Ojalá y aquí en Venezuela vendieran esta mayonesa. Porque a mí me gustó mucho. Sabe muy bien. Muy bien. Muy rica. Pero esto. Si ponen a sufría uno, ¿vale? Si ponen a sufría uno, amigos. Vamos a probar la mayonesa. Con chale. Pero por qué nunca se les hagas, mijo. ¿Por qué les hagas? Bueno. Más que comer. Sí. Esta es sabrosa. Esta mayonesa me encanta, amigo. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad que ojalá y vendieran esta mayonesa en el supermercado venezolano. Es muy buena. Me gusta. Y por último, amigos. Por último, por último. Porque esta vez. Creo que vinieron menos que la vez pasada. Tenemos el aceite. El aceite cartamos. Cartamos. Aceite vegetal comestible. Sin colesterol por su origen vegetal. Esto es hecho en... No es lo que en México. Aquí dice depósito en México. Esto es hecho en México. Contiene... Manuel. Me gusta, me gusta, me gusta este envase. Son bastante bonitos. A mí me gustan, me gustan, me gustan los envases. Y les voy a mostrar. Hecho en México. 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 Este es un litro. Bueno, amigos. Realmente esta caja estuvo bastante bien. No me puedo quejar. Amigos. Este combo de alimentos no fue regalado. Se tuvo que pagar 100.000 bolívares. 100.000 bolívares es menos de un día de trabajo de un venezolano. Entonces es más o menos para que tengan una idea de cuánto salieron estos alimentos. Espero que hayan visto. Espero que hayan claro su duda. Que estos productos que no, que no son mexicanos. Que sí son. Que no tienen padres. Que no sabemos de quién son. Que son huérfanos. Que no me los inventé. Que no los mandé a fabricar. Y que además hayan visto que los productos varían. Las marcas varían. El tiempo en que llega también varía. Amigos. Las personas que reparten estos alimentos. A ellos les encanta el factor sorpresa. Ellos nunca saben que va a traer el combo de alimentos. Ellos te dicen que va a llegar a una hora. Y resulta que llega es al siguiente día. Para sorprenderte. Para que tú te emociones. Para cuando llegue la caja. Tú te alegres. Tú digas. ¡Wow! ¡Chico! Amigos. Muchísimas gracias a México. Y creo que a Brasil. Porque esta pasta no sé de dónde es. Origen desconocido. Entonces gracias de verdad. Por estos alimentos. Que la vida se los multiplique. Y muchísimas. Pero muchísimas. Gracias. Desde Venezuela. Para México. Bueno amigos. Este video lo voy a dejar hasta aquí. Porque yo voy a seguir durmiendo. Y esto fue todo por este video. Espero que te haya encantado. Si fue así. No olvides regalarme una manito arriba. Y además puedes compartir este video con todos tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales. Y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas. Como Maribel ya. Amor. Amor. Estaría encantadísima de verte por allá. Y si eres nuevo o nueva. Te invito a que te suscribas a mi canal. Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Y además. No olvides activar la campanita de notificaciones. Para que recibas un mensaje cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos en la próxima.